Saludos para todos, está cerrándose la jornada número 4 del Campeonato Mexicano de Primera División. Hoy juega Chivas contra Santos. Ha comenzado el partido, se cierra la fecha 4 del Campeonato Mexicano de Primera División. No levantan la bandera, sigue pulido, insiste, como decía el doctor, está fino, sigue pulido, se abre el espacio, sigue pulido. La tapa del fondo con la mano derecha, el guardameta, Jonathan Orozco, cuando ya se cantaba el primer gol del partido. Muy similar al gol que hizo a Toluca, ¿no? Es cierto, aquí sacándose más gente encima, aunque también un poco circunstancial, de pronto choca. Se va por la izquierda, se van preparando, veremos qué es lo que hace Brizuela, llega Brizuela, quiso la jugada de Villar. Están en las cáscaras ahí de muñecos de papel, mucha transpiración, poca inspiración. Señoras y señores, ¡el disparo! ¡Gol! No pudo con la barrida de Abella, otra vez le dan chance a Garnica de que lo piense mejor. Julito Furch como puede, da la vuelta, Marín la terminó tocando, atención con esta, la pelota es filtrada, está el segundo. ¡En el fondo, Gudiño! Saca la extensión dramática, mata la jugada. Va a pegar el capitán Abella, y por consecuencia ahora tiene que arrancar con todo el conjunto de Guadalajara, no es fuera de lugar. Habilitaba a todos Angulo, se va preparando Puligol, Puligol quiere el empate, Puligol quiere el empate, Puligol. ¡El balón se va desviado! Angulo pide perdón a Dios Padre y Santa María, porque es el que... En el ranking si cae el centro podría ser interesante, otro rebote, ya llegó el desborde. Atención diagonal, puede ser el empate, está el empate, está el empate, ¡el disparo! ¡Orozco! Notable sobresaliente el guardamétex Monterrey Orozco, termina recostando a mano izquierda y evita la caída. ¡Ya latente! A ver qué es lo que hace Doria, a ver qué es lo que hace Valdés. Busco directo, en el fondo está Gudiño, recorre perfectamente el arco por afuera de la barrera. La quiere Valdés, la dejan con Correa, Correa va, Correa viene, es peligrosa, llega Correa. ¡Uuuh! Tremendo fierrazo de Azurda que revienta el travesay. Sánchez en toda su carrera de colocarse al lado del guardameta. Orozco va, viene, regresa, remate por parte de Van Ranking, se va desviado. Y lo abandona, me parece, lo sano que no se hace también. Viernes Botanero, Puebla contra Necaxa. El lunes tendremos... El remate de cabeza, doctor, cállese la boca, porque aquí estaba ganando Puligol. La tiene en el fondo el guardameta Orozco. En el fondo Doria. Aquí hizo Van Ranking, se empieza a agotar bastante el 2. Balón muy extenso. Pulito aguanta, le mete el pecho a las balas. Qué buena triangulación armaron. Muy bien el gallito, señoras y señores, avanza con todo. Y viene el segundo para Santos, el disparo. No pudo ser, en el fondo está. Y ahora el juego. Van a agregar varios minutos, sin duda alguna. Arriba el pelotazo. Ojo con esta, ojo con esta, rebote. Llega el disparo, aquí el rebol. Gol. Fuera de lugar, Cristian. No. 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 No fue gol. Santander dice que no hay tiempo para más. Perdió el invicto el Guadalajara en la cancha de la comarca.